Estamos en la lucha porque somos personas, además debemos de dar un servicio de calidad y tenemos derecho a tener una escuela de vida. Yo observo la situación en la que estamos, que es una situación difícil y precaria. La autoridad se ha ampliado de nosotros porque ya desde el año pasado estamos en esa situación. Nos prometieron que no iban a hacer la escuela, lo que hicieron fue una reconstrucción y todavía es la fecha que no la iban a entregar en enero. Luego de enero nos dijeron que no la iban a entregar en marzo, ya estamos en abril. Dijeron que ahora en abril no la iban a entregar, pero el maestro de la obra no ha aparecido. Tiene ya dos semanas que no viene a presentarse por trabajo, pero anterior nada más estaba trabajando él solo. ¡Suscríbete al canal!